Ya deberías saberlo La chica de verdad nos gusta el pollo frito La chica de verdad nos gusta el pollo frito Pollo, pollo, polla Si tú quieres complacer a una dama Debes darle de tu pollo Polla Si tú quieres complacer A una dama Dame un poco de tu pollo Polla Dame un poco de tu pollo Polla Dame un poco de tu pollo